Ya hay seis propuestas para el Centro de Riberde, esto dentro de la consulta pública para el plan parcial del Centro Histórico. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuándo se cierra la consulta? ¿Y qué sigue? Al respecto mencionó el titular del Instituto Municipal de Planeación, arquitecto Adrián Esteban Peña Romó. El proceso se arrancó el 14 de febrero, hemos recibido algunas propuestas tanto en el correo electrónico como de forma impresa. El proyecto ya se llevó también a las dependencias tanto en materia estatal como en materia federal para la subvinculación para programas que tienen que ver con la mejora del Centro Histórico. Aquí el procedimiento principal es lograr principalmente lo que es la aprobación en el Cabildo después de los 60 días. Ya con el documento, en este caso lo va a exponer la Secretaría de Desarrollo Urbano. El segundo paso es lograr una declaratoria estatal de monumentos históricos y de Centro Histórico para Río Verde. Y la parte final será lograr la declaratoria federal. Estos procesos de declaratoria que son instrumentos jurídicos legales van a permitir que el municipio de Río Verde pueda ingresar a los programas y acciones de infraestructura para el Centro Histórico. Es una cuestión importante ya que con esto se van a vincular acciones en materia turística, acciones en materia de infraestructura y acciones en materia de desarrollo económico para la mejora del primer cuadro de la ciudad. La consulta pública es el objetivo. Te comento que se convocaron a todos los organismos a través de un oficio. Se les dio la información digital. La información se encuentra publicada en la página del municipio. Es una información pública. Aquí en el Instituto Municipal de Planación contamos con la información impresa y cualquier pregunta o cualquier persona que quiera conocer el documento se le puede proporcionar. De eso se trata la consulta pública, que la ciudadanía pueda emitir su opinión en base al documento, que pueda proponer algunas acciones que se puedan implementar. Y todas esas acciones serán enviadas directamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estas serán revisadas y serán entornadas a las dependencias que les corresponda para integrarlas al plan parcial. Gracias. 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 Gracias.